¡Alegría! Deja que se vaya, deja que se vaya Esa nube negra, deja que se vaya El sol que a mi malumbra, viene por otro monte Dejando por la rama la fruta dorada de un nuevo horizonte Un sediento de aventura, trae para la amargura, manzana de amor Deja que se vaya, deja que se vaya Que algo tendrá el río cuando el río canta Corrientes de agua pura, sin la cristalina Despierta en la hermosura, las flores madrugan y el amor levanta Si digo que te quiero, mirarte no puedo, mis ojos me matan ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Qué alegría cada primavera! ¡Qué alegría que la nieve pura se convierta en agua y levante verduras! ¡Qué alegría, tenerte en mi labio, sentirme en tu boca, amor y alegría! En campos de amores, pájaros de fuego Vuelan por la noche, negra de tu pelo Donde mi amor se pierde, tu cariño lo encuentran Juntos en flor se beben abiertos gerarios, la miel prisionera Si digo que te quiero, se lo digo al viento y hacia ti me llena ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Qué alegría cada primavera! ¡Qué alegría que la nieve pura se convierta en agua y levante verduras! ¡Qué alegría, tenerte en mi labio, sentirme en tu boca, amor y alegría! ¡Qué alegría, alegría, alegría! ¡Qué alegría cada primavera! ¡Qué alegría que la nieve pura se convierta en agua y levante verduras! ¡Qué alegría, tenerte en mi labio, sentirme en tu boca, amor y alegría! ¡Qué alegría, 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 alegría! ¡Qué alegría cada primavera! ¡Qué alegría que la nieve pura se convierta en agua y levante verduras! ¡Qué alegría, tenerte en mi labio, sentirme en tu boca, amor y alegría! ¡Qué alegría, 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 alegría! ¡Qué alegría cada primavera!